Buen día a todos, yo soy en la periferia de Sancte Petroburgo y voy a portar a vos a explorar esta área. Aquí hay muchas bibliotecas, restaurantes y bancas. Y también hay una escala que va sobre la tierra. Y también hay escalas similes aquí. Entonces, yo nunca voy a tomar la videocamera y tenerla en mano y vamos a explorar lo que hay sobre la tierra. Yo voy a tenerla en mano porque no hay mucho espacio, los corredores son bastante estricos. Y entonces, si yo porto conmigo el bastón autofoto, esto va a ser no muy práctico. No se siente con las escalas. La reclama. Una botella de claves. Ah, infortunadamente muchas bibliotecas son todavía claudidas esta mañana. Bibotecas de vestimientos. Suvenes. Foto. Foto. Bicicletas. Plus de bicicletas. Plus de bicicletas. Ofión lava. ¡Ancora bursas, indúmenos, escarpas, muchísimas escarpas y bursas. La primera vez que encenderá esta escala son que puede haber un poco de timor, de la paura, porque no sabe quién va a encontrar, pero, de hecho, esta búsqueda es del todo regular. Esto es como un parve marcado, permanente, subterráneo. Coltellos, también. Oh, máquinas fotográficas antiguas. Esto es para organizar eventos no aprobados por el gobierno. Esto es una botella de cosas para el baño. Muchos instrumentos. Muchísimos. Vamos a poder encontrar. Todo. De facto. Cosas electricas. Ancora instrumentos. Esto es una biblioteca de cosas para... Ah, para los acuarios, de facto, sí. Los acuarios también. Esto es una botella de vestidos de segunda mano. Cosas electricas para los teléfonos. Los acuarios. Esto es una botella de vestidos de segunda mano. Cosas electricas para los teléfonos. Los spinners. Los acuarios para los animales. Los instrumentos para los pescadores. Puedes ver. Las canas. Los acuarios para los teléfonos. Los acuarios para los automóviles. ¿Y esto es todo? Los éxitos. ¿Y esto es todo? Es el día de la noche. ¡Ah! ¡Ah! ¿Vos puede ver que nos promenaba sub subiste boticas? Esto es todo lo que yo voleva mostrar vos. Ahora la próxima vista que vos venís en Rusia vos no debes haber paura y vos debes probar y explorar este área. ¡Buen día a todos! ¡Adiós! ¡Chao, chao!